hola hola así hola hola bienvenido buenas tardes a todos mis seguidores espectadores y oyentes a mi podcast de aprendizaje diario para aprender mi vocabulario de mi español y luego de mi portugués y luego aprendemos mi lección diario de portugués como siempre así muchas gracias por estar conmigo estoy estoy contento como siempre estar aquí aunque sin actividades de chat o sin espectadores o como así pero no hay de que eso es solo una transmisión una podcast de aprendizaje para aprender español y portugués español y portugués en primero en primer lugar juntos pero pero así pero vamos a aprender juntos todos los idiomas del mundo y así sin esperar más ahora sin esperar más vamos a empezar con mi primera historia de mis cartas mentichas entonces entonces en mi primera es mi primera historia de hoy en mi primera historia de hoy de sábado solo se debería entrar en una mosca en una mezquita y así es y así es otra vez en mi primera en mi primera historia de hoy todo se puede entrar descalzo en una mezquita así también no solo una mezquita pero pero la meditación es un la meditación por ejemplo es un parte importante del budismo la meditación es una parte importante del budismo la meditación es una parte importante del budismo por si por la meditación o para estar en una mezquita hay algunos hay algunos entrenadores la entrenadora entrenadoras entrenadores como así para 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 enseñarles como hacer todo correcto así es en otro lugar en otra mano como se llama el rey belga 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 en otra mano en otra mano en otra manera y como como así yo hago asisto a un curso de kickboxing así 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 entonces asisto a un curso de kickboxing o como así o como así he asistado o asistaba a un curso de kickboxing hace unos años así o entonces mientras asisto a un curso de kickboxing soy miembro de una sociedad deportiva de artes marciales así 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 mientras asisto mientras asistaba a un curso de kickboxing soy miembro estaba miembro de una sociedad deportiva de artes marciales así 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 es o o o por ejemplo en una sociedad deportiva de artes marciales o un o en alguno o en alguna sociedad deportiva esta esta siempre miembro de un equipo la plantilla de un plantillo así en una en algún en alguna sociedad deportiva esta siempre esta siempre miembro de una plantilla plantilla y así hay por así no sé por ejemplo en una sociedad deportiva se se podrían sacudir 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 eh juntos con otros jeje así sacudimos eh sacudimos nuestra postura la postura eh o como así jeje así eh si si podrían hablar más alto por favor puedes hablar un poco más alto canceled o por eso es claro que mi sonido está muy bien re bien eh y todo hay todos lo que o todos lo que eh o o todos los que escúchanme, escúchanme bien, por así, o por ejemplo, espero que la altitud de mi sonido está bien, o no puedo, o no sé que puedo hablar un poco más alto, así. Y entonces, eso fue mi primera historia de hoy, espero que os guste, como siempre, después de 7 minutos, entonces, sin esperar más en este sábado, en este sábado, vamos a continuar, continuamos, seguimos a mi segunda, a mi segunda historia de hoy, este escrito, muchas gracias. Así, así ahora, me podría ayudar a ponerme el abrigo. Sí, así ahora, me podría ayudar a ponerme el abrigo en mi segunda historia de hoy, y si debería ayudar a ponerme el abrigo en mi segunda historia de hoy, porque la profesión y el prestigio son lo más importante para él. La profesión y el prestigio son lo más importante para él. Sí, así es, así, las profesiones y el prestigio son lo más importante para algunas personas, por eso, por eso es importante para, para ayuden, para ayuden a poner, a poner los abrigos a algunas personas. Y así es, continuamos, hay, 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 por así se podría decir, se podría decir ahora, que con una buena profesión, y, y con prestigio, él tiene un buen cuerpo. Es decir, él o alguien tiene un buen cuerpo, con una buena protección y prestigio. Además, muchos de mis amigos son de izquierda. Muchos de mis amigos son de izquierda. Es como así. Por ejemplo, muchos de mis amigos son de izquierda. Muchos de mis amigos son de profesiones y prestigios de izquierda. Con buen cuerpo y como así. No sé. Por así. Por así. Por así. Por así. Por favor, dame los dedos pulgados levantados. Por favor. El dedo pulgar levantado. Por favor, dame los dedos pulgados levantados. Como así. Sin pedir. Sin pedir, pero... Así. Dame los dedos pulgados levantados si quieres. Si gustáis mi podcast, mi voz, mi acento, mi aprendizaje generalmente como así. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y así. Y así también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ir. Y muchas gracias a ir. Y muchas gracias por ir a la cabina electoral. Porque votar es importante en cada democracia. Tener derecho a votar. Tener derecho a votar. Sí. Allá. Todo se verían. Tenía derecho a votar. Tener derecho a votar. ¿O no? Y por así. Por así. Por ejemplo. el derecho a votar. Se podría. se podría derrobar derrobar algunos gobernantes no queridos derrocar derrocar no derrobar, derrocar lo siento pero con el derecho a votar se podría derrocar derrocar algunos gobernantes no queridos en la teoría en la teoría más pero derrocar bien así también vamos al gimnasio el gimnasio vamos al gimnasio después de votar por ejemplo vamos al gimnasio después de votar en Noruega lo siento Noruega como así vamos al gimnasio después de ir a votar en Noruega por ejemplo y así y como siempre y como siempre ahora ahora como siempre tengo exactamente tengo exactamente dos errores en mi historia descrito así corregimos corregimos porque la profesión la profesión y el prestigio son lo más importante para él la profesión y el prestigio son lo más importante para él por ejemplo por ejemplo en Noruega Noruega y así así es como así es como la profesión y el prestigio son lo más importante para él en Noruega así es y entonces y entonces ahora sin esperar más en esta noche de sábado así 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 ahora continuamos seguimos en mi tercera historia de hoy de escuchando el foro y por así muchas gracias y muchas gracias para decir en mi foro el foro y así yo sí entonces entonces mi tercera historia de hoy está en un foro está sobre un foro el empate especialmente en un foro sobre los empates el empate el esquí de fondo el esquí de fondo el esquí de fondo el esquí de fondo un empate en un corrido del esquí de fondo por así hacer una barbacoa hacer una barbacoa el diputado ha vetado como así por ejemplo el diputado ha vetado durante hacer una barbacoa el diputado ha vetado si el diputado el diputado ha vetado cuando cuando hacer una barbacoa o mientras después mientras o después hacer una barbacoa adoro el queso francés que pasa que pasa con que pasa con que pasa con este voz no te siento pero adoro el queso francés gracias adoro el queso francés este voz es curioso este voz es curioso para twitch no hay queso adoro el queso francés hago patinaje en línea me puedes prestar tu raqueta de tenis ¿me puedes prestar tu raqueta de tenis? ¿me puedes prestar tu raqueta de tenis? ¿puedes prestar tu raqueta de tenis cuando hago patinaje en línea? ¿por qué adoro el queso francés? es una razón no solo hago bromas cada seis meses la presidencia de la UE pasa a otro estado miembro así 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 ahora en otra manera en otra manera cada seis meses otro otro estado como bélgica está entre los países bajos Alemania Alemania y Francia como bélgica está entre los países bajos Alemania y Francia bélgica está entre los países bajos Alemania y Francia bélgica está entre los países bajos Alemania y Francia como cada seis meses la presidencia de la UE pasa a otro estado miembro porque adoro la presidencia de los países bajos hago cuando o mientras hago el patinaje en línea y tú me puedes prestar tu raqueta de tenis en Bélgica entonces entonces ahora eso fue mi tercera historia de hoy muchas muchas gracias para asistirme a todos así muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias y así y entonces después de 21 minutos como siempre vamos 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 a a mi vamos estamos estamos en ello de mi estamos en ello de contar mi final mi final historia de hoy de hablando así finalizamos estas estas lecciones y reflexiones de mi español así maldecir 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 así entonces en mi en mi final historia de hoy podrías maldecir o bien decir como así es tu es tu es tu elección es tu es tu voto no como se dice lo siento pero entonces pero entonces además en mi en mi final historia de hoy podrías maldecir bien el maíz el maíz el maíz yo sí ahora podrías maldecir o bien decir sobre el maíz prefiero el café al té prefiero el café al té por la mañana prefiero el café al té por la mañana el leño el leño el leño como por ejemplo como por ejemplo con los con los leños de mañana como así la embajada la embajada la embajada o mejor dicho como los leños al frente de las embajadas pasar 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 por así y por así se podría maldecir bien si sobre el maíz pero prefiero el té de maíz el té de maíz por la mañana y se podría pasar los pasar los leños a las a las embajadas sentirse 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 bien o como así tengo fuertes dolores en la articulación del tobillo tengo fuertes dolores en la articulación del tobillo tengo fuertes dolores en la articulación del tobillo o como así por supuesto cuando cuando tenga cuando tenga cuando tengáis fuertes dolores en la articulación del tobillo se sentir sentirse mal por supuesto y y si podrían y si podrían pasar los leños a la embajada no sé lo siento el penalti el penalti el penalti así como por ejemplo después de un penalti después de un penalti ahora 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 tendría fuertes dolores en la articulación del tobillo como así los centros de Beckham son famosos los centros de Beckham son famosos así es los centros de Beckham son famosos así es más dicho como así y como así para finalizar mis lecciones y repeticiones en español de hoy solo se ha dicho que los centros de Beckham son famosos y yo y yo y yo si yo si yo si eso fue mi eso fue mi final historia de hoy y esos fueron y esos fueron de mis de todas mis historias españolas de hoy espero como siempre que os guste que os gustais gustais y como así entonces entonces por eso con con juntos juntos con los famosos centros de Beckham se poterían ahora con eso se poterían ahora continuar y seguir a mi elección diario a mi elección diario de portugués ahora así así muchas gracias para decirme hasta este punto y entonces y entonces en unos instantes continuamos seguimos a mi a mi lección diario de portugués para continuar para continuar a todos con y entonces ahora a después de 21 minutos a y entonces lección a bien a la 對不起 Bien-vindo, bien-vindo, hoy, boa tarde a todos mis seguidores, espectadores, seguidores, espectadores, urgentes, como así, a todo, muchas gracias por el día de hoy, hoy, como siempre, es el día de mi lección, mi lección 10, sobre barras y café, así, 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 vamos a hablar sobre barras y café, muchas gracias por estarme, muchas gracias a todos, a todos estos tiempos. Os lanches. Os lanches. Os lanches. O porta copos. O porta copos. O porta copos. Os lanches como porta copos. O cliente habitual. O cliente habitual. Caraca, mano, por que? O cliente habitual. O cliente habitual. O cliente habitual. O tem, porucky. O cliente habitual. O cóstomo indiret Wähler. O mat assets. O comércio. E como se aquele? O da höheriy nggak siellä, hamburrenta. O que seu cliente habitual. El cliente habitual, el porta copos, descafeinado, los lanches. Quiero los lanches. Los lanches. Los lanches. Los lanches. Los lanches. La merenda, el café de tarde, el lanche, el café de tarde, el lanche. El café de tarde, el lanche de tarde, el objetivo de refrescar la leve, que es la tomada de la tarde, el lanche hasta el jantar. Y el actual en la Europa meridional, particularmente en Portugal, España, Andorra, Italia, América Latina y Filipinas. Que bueno. Es de forma. De forma. É. E. É. Equ拔 chovo com los lanches mais caros. Es. Es. ¿Cuántos lanches temáticos más o menos para la Copa? Los lanches quiero. ¿Quem? 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 ¿Quem tem fome? O porta copos? O porta copos. É assim... o porta copos es... ¿Qué? Sabemos por... No tengo corrido portacopos como cliente habitual. O Cliente Habitual. O Cliente Habitual. Como PM. Es algo curioso, ¿no? Como no hay una canción llamada O Cliente Habitual. O Cliente Habitual es llamó como una canción, ¿no? Só como dica. Por si. Deveria. Deveria existir. Deveria existir una canción llamó O Cliente Habitual. Mas, así. Só para dica. É assim. Temos un descafeinado. 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 É assim. O que é café descafeinado? Faz mal? Claro. Não. Descafeina-sal. Descafeina-sal. Descafeina-sal é remoção da cafeína dos graus de café, cacau, floresta. Já em outras características do sistema de cafeína. Os produtos descafeinados são comumente denominados pela previatura de descafeinado. As bebidas descafeinadas contam tipicamente de 1 a 2% para o conteúdo original de cafeína e, às vezes, até 20%. O café descafeinado não faz mal. Por quê? Por quê faz mal? É. É. Não entendeu. Mas, é... Descafeinado é bem. É assim. Este café tem um cardápio de café de manhã e oferece... É, vou fazer lanches. Este café tem um cardápio de café da manhã e oferece lanches. O café da manhã. Quem é esse café da manhã pelo mundo? É. É... 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 Essa palavra... É... O... Esa palavra é muito curioso para mim. Porque café de amanhã... É... É... É café da... É café da manhã embora... É... Embora se... É senão gostem do café... É não... Ela gosta se... Se... É... Si me gusta de café, siempre es café de la manhã. Y así es un poco curioso para mí, pero así es muy bien. Este café de macabre de café de la mañana me ofrecen lanches. Entonces, ¿puedes escribir su número de teléfono en este portacopos, por favor? ¿Puedes escribir su número de teléfono en este portacopos, por favor? Así es mental. ¿Puedes escribir su número de teléfono en este portacopos, por favor? ¿Puedes escribir su número de teléfono en este portacopos, por favor? ¿Puedes escribir su número de teléfono en este portacopos? Esos señores idosos en este portacopos son clientes habituales. Vienen el tiempo todo aquí. Esos señores idosos en este portacopos son clientes habituales. Vienen el tiempo todo aquí. Vienen el tiempo todo aquí. Así es. Así espero que esto funcione ahora. La universidad de São Paulo. Tercera. Tercera. Tercera idade. Así es. Funciona. Memoria y trabajo. Chuyere. Las relaciones sobre el lado del idoso, el lado del idoso, las representaciones sociales del consumidor idoso, las normas que tutelan el consumo de la tercera edad, el famoso de la tercera edad. Esos señores idosos en la esquina son clientes a veces igual, el mismo tiempo todo creo que es típico para los cafés, ¿no? Es típico para algunos restaurantes también. Y entonces, en el cardápio no hay café descafeinado. En el cardápio no hay café descafeinado. Es... ¿Café descafeinado tiene café? Tira esto de vida aquí. No, por supuesto, el café es igual al tradicional. Es... ¿Café descafeinado? ¿Vale la pena usar? ¿Vale la pena usar? Por supuesto, vale la pena si solo... si solo podría beber eso. Porque algunas personas no podrían beber café normal. O siho... Os lanches. Es así, os lanches. Es... ¿plet forecast meозя con medir? Es descafeinado. O porta copos. O porta copos. O cliente habitual. Es.. ¿Tech de comer? La banqueta de bar. O banqueta de bar. O banqueta de bar. O DR. de bar a banqueta de bar na pressão a banqueta a taburete banqueta e taburete que bem na presão na presão na pressão agora quero agora quero um bom um bom cerveja na pressão o amendoim o amendoim o amendoim o amendoim o amendoim o amendoim é porque é porque isso é fruta creio porque essa fruta porque essa fruta é sempre tem é sempre é sempre tem uma é sempre tem nomes muitos diferentes mas é nas diferentes idiomas é assim o amendoim o como assim é que é isso é ouvido havia uma palavra na inglês mas está bom o happy hour é isso em inglês o happy hour o happy hour o happy hour o hora feliz fala português caraca o happy hour o happy hour o amendoim o amendoim na pressão é bom a banqueta de bar a banqueta de bar é assim e agora a banqueta de bar é bom a banqueta de bar a banqueta de bar é bom e é bom e é cara a banqueta de bar é super só para comprar só para comprar só para comprar que bueno es así que hace una paqueta de bar en la presión cuido mucho en la presión en la presión en la presión de la canción en la presión que bien en la canción pero la canción en la presión no está no tiene no tiene no tiene no tiene mostrado pero así ya 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 es bien es así ahora es así mucho para para los para los malditos malditos para los auroras de mi sonido es así entiendo entiendo a entiendo a solucionar a todos no futuro en 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 los próximos meses mas así ahora solo tenemos o amendoim o amendoim o amendoim o amendoim do iglesia do im de iglesia amendoim es unijume amendoim es unijume es unijume en serio? mas un amendoim una planta de familia fantaseia un amendoim una planta con caule 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 mediendo entre 30 y 50 cm de profundidad como así es eso o amendoim tenemos un al comero tenemos un al comero es claro tenemos un al comero Más de ustedes, más de ustedes. ¡Más de ustedes! ¡Más de ustedes! ¡Nos, ¡nos! ¡Nos, ¡nos! ¡Nos, ¡nos de nosotros! ¡Pesdate! ¡Pesdate! en realidad siempre tenemos ese nombre mismo pero bien así o happy hour o hora feliz o happy hour o happy hour o hora feliz a e que 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 o happy hour que es eso que es él que es vos o happy hour o happy hour que es que es eso o happy hour de florichas e es porque brasil tenemos un happy hour que es eso que es eso que es eso mas bien es así es así ahora el happy hour ha sido muy esto estas banquetas de bar son altas mis pies no estas banquetas de bar son altas mis pies no encostan no chão es así estas banquetas de bar son altas mis pies no encostan no chão no chão esas esas banquetas de bar son esas banquetas de bar son altas mas mis pies mis pies no encostan no chão así es 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 para decir la verdad mis pies siempre encostan mas mis pies siempre encostan no chão porque son altos también mas así estas banquetas de bar son altas son altas son altas y bien mas así esto es hora de alimentar hora de alimentar es bien ese entonces disfrdos es 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 lo que es es ahora es luz Un lustre. Un lustre como... Un lustre de las banquetas de bar, o como así. Así, ahora vamos a cargar este archivo. Ahora continuamos. Así, es así. La cerveja en la pressión es más gustosa que la garrafa. La cerveja en la pressión es más gustosa que la garrafa. La cerveja en la carrafa es más gustosa que la garrafa, afirma. Eso es obvio, no? Si véis en la garrafa una garrafa, en la carrafa una pressión, por favor. No pressión... No pressión claro que sí. ¿Cuál cerveja gela más rápido? ¿Lata o carrafa? ¿Cuál cerveja gela más rápido? Tal vez digo la lata, no sé. ¿Cuál cerveja gela más rápido? 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 Por favor, es así, es más sencillo, estos amendoins están muy salgados, ellos me dieron sede. Estos amendoins están muy salgados, ellos me dieron sede. Es más sencillo, ahora, estos amendoins están muy salgados, ellos me dieron sede, estos amendoins están muy salgados, ellos me dieron sede. Eso es, la educación tradicional para alumnos te enseñó un fundamental. Que bueno. Que bueno, entonces continuamos, seguimos. Durante la happy hour, durante la hora feliz, las bebidas son más baratas. Durante la happy hour, durante la hora feliz, las bebidas son más baratas. Durante la happy hour, durante la hora feliz, las bebidas son más baratas. Desculpa todo lo que vos presentes a saber. ¿Cuántas dicas para comunicar en la happy hour de la hora feliz de Andresa? Eh... 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 Happy hour es un porto muy blanco, los mejores sitios para beber un copo. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? La happy hour o hora feliz? La expresión inglesa, la happy hour, la hora feliz es femenina. Eh... Sobre una happy hour espanta realmente el estrés. Y precisamente... Principalmente cuando cuando era pasivo, estas personas amigas... Pessoas amigas, yo digo que fue de mucho trabajo cansativo. ¿Qué bueno? La expresión inglesa, la expresión… Pero si estás en la expresión… ¿Qué bueno? luis el, la expresión… ¿Qué bueno? El, lo, 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 lo... La expresión… ¿Qué bueno… La expresión… o happy hour bêbado bêbado que me bêbado não sou bêbado não sou bêbado não sou bêbado atirar para fora atirar para fora atirar para fora atirar para fora sem álcool sem álcool sem álcool caraca sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool é assim não estou não sou bêbada porque porque só bebo porque só bebo bebidas sem álcool sem álcool sem álcool bêbado bêbado atirar para fora é atirar para fora é assim be... não estou não estou bêbado juro bêbado bêbado intoxicação ecolica intoxicação ecolica também denominada embriaguez bêbado isso é é... usário... é bêbado bêbado isso é... 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 sobre o bêbado é bêbado é bêbado é... 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 é assim... é assim que bem assim... atiro para fora atirar para fora é assim... é assim... é... é assim... Como así... Y así me... ¡Para la edad! ¡Para la edad! ¡Para la edad! Es así... Se aclarar mucho a tirar de pistola... Así... Eso es... ¡Sem alcohol! ¡Sem alcohol! ¡Sem alcohol! ¡Sem alcohol! ¡Eso es bien! ¡Eso puede ser rico también! ¡Eso es! Es así... ¡Ele no puede más andar derecho! ¡Ey creo que está bíbrado! ¡Ele no puede más andar derecho! ¡Acho que está bíbrado! ¡Así no puede ser bíbrado! ¡Así no puede ser bíbrado! ¡Así no puede ser bíbrado! ¡Que qué bien! ¡Que caraca! ¡Ele no puede más andar derecho! ¡No puede ser bíbrado! ¡Qué bien! ¡No puedo más... ¡No puedo más hablar de derecho! ¡ Creo que estoy bíbrado! ¡No puedo más hablar derecho! ¿Cómo se conoce así en este embriaguez? Es así... Los pernos... Falamos la verdad. Eso es... Así... La noche pasada, él fue atirado para fuera del bar. La noche pasada, él fue atirado para fuera del bar. La noche pasada, él fue atirado para fuera del bar. Y te iréтора que mató dos... Você irá tener dos could cancer��, era sucileio. Pero lo que response. Que triste. Seguimos a una противocupción, barra sule, lo que tenemos. Ah, no. Así me... Assim me... Así... Asíte... Porque se podría haber discutido si estaría bien como atirado para fuera a alguien bêbado o no porque cuando alguien bêbado fuera podrían hacer algunas cosas de más mal los niños saben tomar animales sin alcohol como suco de naranja por ejemplo tomaré una bebida sin alcohol como suco de laranja por ejemplo sin álcool Atirar para fora Bêbado es por así es por así es por así a partir de los meus seguidores y seguidores es así no futuro como así no importa cuando este podcast este bot seja escutando más encima ahora espero que espero que ustedes gostan que ustedes gostan de mi fernizaje de hoy es por así ahora solo tengo 4 arroz para coger entonces coger el cliente habitual el cliente habitual claro o cliente na pressão na pressão o cliente habitual na pressão sem álcool sem álcool caraca sem álcool é bérbado bérbado é assim o cliente habitual o cliente habitual o cliente habitual sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool que eso es sem álcool sem álcool sem álcool caraca mano sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool SEM ALCOHOL ¿Estás loco? SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL NÃO PODE SER SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL SEM ALCOHOL É... É assim... É assim muito para isso Para isso Sem ALCOHOL Sem ALCOHOL É... É... De agora mesmo É mais assim É mais assim agora Muitas gracias Muito obrigado Para vocês virem comigo Para hoje Para as minhas lições Lições e repetições As minhas historinhas Histórias Estorinhas Como assim É... É... Espero que vocês gostem O meu sotaque O meu acento O meu aprendizagem O meu... O meu... O meu... É... O meu aprendizagem Como assim... É assim então... É... 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 Só deveria dizer... É... Muitas gracias Muitas gracias Muito obrigado É... Hasta mañana Até mañana Cuídense bien, besos y beijos, y hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, besos y beijos, y chau. Hasta mañana, hasta mañana, muchas gracias, muchas gracias, cuídense bien, y chau.